Las gobernaciones de Antioquia y Chocó Los equipos de gobierno de los 14 municipios PDET de la subregión Chocó, 55 entidades nacionales y 75 regionales junto a la cooperación internacional, siguen avanzando virtualmente para cumplir las iniciativas PDET. Uniendo esfuerzos y poniendo en marcha los planes de trabajo de 2020 y 2021, se quieren atender 584 iniciativas, presentando avances como Nueve municipios PDET ya cuentan con esquema de ordenamiento territorial EOT y las iniciativas construidas por la misma comunidad fueron incluidas dentro de proyectos y programas de acción institucional de CODE Chocó y Corpo Urabá. El OCAD PAS aprobó 11 proyectos relacionados con mejoramientos viales y electrificación fotovoltaica, por un valor de más de $91.500 millones en nueve municipios de la subregión Chocó. Por la contingencia del COVID-19, se entregó una ambulancia por valor de $310 millones al municipio de Itzmina, para el fortalecimiento en la prestación del servicio de salud. Con recursos del OCAD PAS, se viabilizó el fortalecimiento educativo rural con la construcción y dotación de escuelas en los corregimientos de El Cascote, Boca de Luis, El Trapiche y Perú, municipio de Itzmina, por un valor de $3.500 millones. Se inició la construcción del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades Rurales del Corregimiento de Tanela, Santa María y El Guijal, en el municipio de Unguía, el cual tuvo una inversión de $12.000 millones. Se viabilizó mediante el OCAD PAS el fortalecimiento de una producción agrícola en comunidades afrocolombianas, con una inversión superior a los $6.800 millones. Y mediante el Programa de Gestores Culturales, más de 20 adultos mayores disfrutan de anualidad vitalicia gracias a las alcaldías de Nobita, Medio San Juan e Itzmina, con un aporte superior a los $189 millones. Se implementaron los Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Huertas y Granjas Familiares, apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos en los municipios de Nobita, Condoto, Itzmina y Medio San Juan, el cual obtuvo 1.250 beneficiarios con una inversión de $780 millones. Finalmente, tenemos avances en los planes de reparación integral, con la viabilización de proyectos agropecuarios, mejoramiento de infraestructura, dotaciones mobiliarias para centros de salud, educación y deporte. No tengo ninguna duda de que ustedes están logrando ver más allá del 2021 y que están viendo lo que esto va a implicar, no solamente para la región, para la gente, para los que hoy en día tienen 10 años y que van a crecer en unas condiciones completamente distintos, sino la certeza de que en la medida en que eliminemos las condiciones de violencia, los otros municipios de los departamentos, los otros departamentos, vamos a vernos de manera definitiva librada de ese flagelo que es la violencia. El PDET no para y en cualquier circunstancia trabajamos por la estabilización de los territorios, porque la paz con legalidad es de todo.